Sí, sí me enteré de este comentario, toda la información está en transparencia, es decir, pero si hay alguna orden específica, este, pero no hemos sido notificados hasta donde yo sé, lo reviso y lo comento. Y ahí traemos una obra en la cañada que es muy compleja, que tiene que ser con la Junta de Aguas, que es muy difícil realizarla, inclusive con el dinero que se aprueba en el participativo, digamos que esa es como que la piedrita en el zapato, el arroz negro ahí, este, y luego traemos tres o cuatro parques que no ha habido suficiencia presupuestal. En el peor escenario, si se diera este caso, todavía hay que ver cómo cierra noviembre, nos ha ido bien en algunos meses en la recaudación, pero dependiendo de cómo cierra noviembre, si no cerrara bien, poniéndonos así en ese plan, los vamos a meter al presupuesto 2024, para no dejar nada pendiente. De hecho, vamos muchísimo mejor en el 23 que en el 22, pero es parte del aprendizaje, pero bueno, falta ver cómo cierra noviembre y creo que nos faltan cuatro parques y la cañada, nada más. Gracias.